Mi nombre es Alejandra Arreola Gil. El nombre de mi empresa es Grana Boutique Publicitaria. Nació en 2011 dedicada específicamente a la gestión de redes sociales para negocios. ¿Qué es la inquietud de emprender? Entré a Cámara cuando empecé a emprender y yo encontré un camino muy interesante a través de secciones especializadas. Me di cuenta que aún siendo microempresa había oportunidad de acceder a capacitación, a redes de conocidos muy interesantes. Y yo creo que una de las principales cuestiones que he notado en esta evolución en estos ya siete años que he participado en Cámara ha sido el poder crecer en cuanto a mis habilidades blandas. Que son temas, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la paciencia, la proactividad, el encontrar actividades en común que nos hagan crecer pues como empresas pero también como personas. Podría decir que el uso de la tecnología es una estrategia de integración muy interesante. ¿Por qué? Porque no necesitas a veces a las personas todo el tiempo dentro de tu oficina. O sea, puedes trabajar perfectamente a distancia. Es importante saber que hay grandes retos, pero yo creo que los retos se dan en todas las generaciones, en todos los momentos, en cualquier década. Hoy día necesitamos mantener viva la chispa de hacer cosas diferentes, de innovar, de estarte retando a ti mismo, de darte la oportunidad de evolucionar. ¡Gracias!